Te puede más el odio y el rencor que el verdadero amor Te mata mi pasado y lo que soy, mira que osado tú ¿Acaso te ha importado que mi piel otro haya tocado? Si no estás, fue pasajero y para mí te he olvidado Tu rabia ha alimentado mi dolor y ya no sé qué hacer Invento demostrarte lo que soy, dices no creo en ti ¿Será que ser perfecto para amar es tu virtud? Solo entiende que el pasado queda atrás, no puedo seguir así Amándote, llenando mis bolsillos de vacío Tan solo de tu parte encuentro adiós Por el miedo de tu vida ya no quiero entregarte mi alma Ahí recuerda bien que todo te lo he dicho y nada te oculté Seguro que eres tú lo que siempre soñé No tengas miedo y amame Me pide solo escucha un corazón cansado de intentar Que él nace solo al ritmo de mi voz, solo me quiere amar Me quiere hacer feliz, ya me di cuenta Que no hay nadie que te ame como yo, no puedo seguir así Amándote, llenando mis bolsillos de vacío Tan solo de tu parte encuentro adiós Por el miedo de tu vida ya no quiero entregarte mi alma Ahí recuerda bien que todo te lo he dicho y nada te oculté Seguro que eres tú lo que siempre soñé No tengas miedo y amame Que ya no quiero entregarte mi alma No tengas miedo de amarme Por el miedo de tu vida ya no quiero entregarte más Que ya no quiero entregarte mi alma No tengas miedo de amarme Te puedo dar mi corazón ¿Por qué te escondes de este amor? Que ya no quiero entregarte mi alma No tengas miedo de amarme Olvida mi pasado y ven Entrégame todo tu ser Yo soy tanta para ti ¡Santa regresó! Que ya no quiero entregarte mi alma No tengas miedo de amarme Bobo, bobito, no te arrepentirás Que ya no quiero entregarte mi alma No tengas miedo de amarme No, no, no tengas miedo No tengas miedo de amarme Entrégame No, no, no No, 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 no Antrégame ver el amor Gracias por ver el video.